El diputado Edgar Montaño ha dicho claramente que el ex ministro de la presidencia los ha delatado frente al negociado de la compra de los agentes químicos. Hoy en realidad han delatado a Arturo Murillo y a Fernando López. En realidad esto da asco escuchar y hoy en realidad hay que seguir investigando. En realidad hoy los responsables pues tienen que pagar por todo lo que está pasando en esta compra irregular. Vamos a escuchar declaraciones que ha dado el diputado Edgar Montaño donde ha hecho una gravísima declaración y que en realidad ya se está esclareciendo las cosas. Aquí hay mucha gente involucrada y pareciera, pareciera todo cabería indicar que aquí tendría mucha responsabilidad el ministro de la presidencia y el ministro de defensa. Vamos a escuchar declaraciones que ha dado respecto a este caso el diputado Edgar Montaño. No es cualquier persona el que los ha denunciado al señor Arturo Murillo y al señor Fernando López que son ministros actuales de gobierno y Fuerzas Armadas. No es cualquier persona, es el socio mayoritario del cual lo pusieron a la presidencia a la señora Janine Áñez. Es parte del golpe de estado. Entonces él dice que con esta acción de los intermediarios los delata y dice que este intermediario es el que recibe la plata para entregárselo a los dos ministros. Por lo tanto, aquí la Asamblea Legislativa Plurinacional ha conformado ya una comisión especial de investigación mixta para que se dé. Ahora, ¿dónde están esas platas? Porque al final han modificado cuatro veces el contrato. ¿En qué bolsillo está? ¿En qué cuenta está? Eso es lo que nos va a decir la comisión. Y obviamente esta gente tiene que estar en la cárcel. Son testimonios de personas que han manejado el estado en este gobierno de transición. Es el socio mayoritario de este gobierno de transición que ya los ha delatado. Que también se ha enojado y obviamente ha dicho a la población cruceña que se están enriqueciendo a costillas del pueblo boliviano. No es cualquier persona el que los ha denunciado al señor Arturo Murillo y al señor Fernando López, que son ministros actuales de gobierno y Fuerzas Armadas. No es cualquier persona. Es el socio mayoritario del cual lo pusieron a la presidencia a la señora Janine Áñez. Es parte del golpe de estado. Entonces él dice que con esta acción de los intermediarios los delata y dice que este intermediario es el que recibe la plata para entregárselo a los dos ministros. Por lo tanto, aquí la Asamblea Legislativa Plurinacional ha conformado ya una comisión especial de investigación mixta para que se dé. Ahora, ¿dónde están esas platas? Porque al final han modificado cuatro veces el contrato. ¿En qué bolsillo está? ¿En qué cuenta está? Eso es lo que nos va a decir la comisión y obviamente esta gente tiene que estar en la cárcel. Son testimonios de personas que han manejado el estado en este gobierno de transición. Es el socio mayoritario de este gobierno de transición que ya los ha delatado. Que también se ha enojado y obviamente ha dicho a la población cruceña que se están enriqueciendo a costillas del pueblo boliviano.